¿Qué tal gente hermosa? ¿Cómo están? Soy yo, el payaso Kailitos, el payaso más guapo de Puebla. Amigos, ya se termina el año, ya se está acabando este año. Este año pues pasaron bastantes cosas para bien. Tuve bastantes eventos, me entregue en cada evento al 100%. En cada evento tratamos de llegar temprano, tratamos de disfrutar al público, de disfrutar a mi personaje, de disfrutar mi show. Quiero agradecerle a todas las personas que nos invitaron a sus eventos, a sus eventos privados. Infantiles, familiares. A sus eventos empresariales, a sus eventos masivos. A las iglesias que nos hicieron la invitación para presentar un poquito de nuestro espectáculo en sus iglesias. Gracias a las asociaciones que nos invitaron. A Mank principalmente, que nos invitó en dos, tres ocasiones. Al orfanato que visitamos. Las personas de lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa la mano derecha. Gracias por invitarnos a sus eventos. Pasaron bastantes cosas en este año, grabé bastantes videos, edité bastantes videos, estrené bastantes vestuarios. Ustedes se han dado cuenta de mi crecimiento. Al inicio del año solamente tenía 300 suscriptores. Y ahorita tengo más de 2.000 suscriptores. Si te gustan mis videos, siempre te invito a que los compartas, que les des me gusta, que te suscribas al canal. El día de hoy te voy a pedir algo. Invita a todos tus amigos, a tus mejores amigos. Y diles, yo sé que tú no me vas a fallar. Quiero que tú vayas y me digas a tus 3 mejores amigos, a tus 10 mejores amigos, a los que sabes que no te van a fallar. Que se suscriban al canal de Kailito. Motivémoslo para que el próximo año grabe más videos para todos nosotros. Ustedes saben la calidad que le hemos metido a estos videos. No son los mismos videos que empecé a grabar al inicio. Y tengo muchas cosas preparadas para este próximo año. Espero seguirlos divirtiendo. Espero que siga la comunidad de Kailivers y de Kailovers. La gente que me quiere, que me aprecia. Gracias a todas las personas que han sido parte de todo esto. De este proyecto, de este sueño que apenas va empezando. Pero poco a poco va para arriba, para arriba, para arriba. Este año jugué bastantes juegos. Fortnite, PUBG, Mario Karts. Real, Crime, Societies. Ese juego que me recomendaron, que no lo entendí. El juego ese de los Sims, que tampoco lo entendí. Pero a veces es difícil tener contenta a las personas. Gracias nuevamente. Espero que este 2019 haya estado lleno de cosas lindas. Para ti que estás atrás del video. Que este 2020 venga lleno de cosas hermosas. No solamente para mí. Sino para todos mis amigos. Para mis clientes. Para mis suscriptores. Se los he dicho varias veces. Mis clientes como quiera pagan un evento. El empresario que me invitó a trabajar en sus posadas de Navidad. Gracias. Gracias por invitarme a la cena de fin de año. Está chido que te hayas preocupado por hacer el baile. Por hacer la fiesta. Por hacer el convivio de la gente que trabaja en tu empresa. Pero está aún más chido que te hayas acordado. De que ellos tienen hijos. Y que me hayas invitado a animar el evento antes de que empezara el baile. Y que te acordaras de todos los niños. Gracias. Muchas gracias. Se ve la calidad de persona que eres en especial. Por invitarme. Gracias. Espero que tu empresa siga creciendo. Quédense en el canal. Ayúdenme a crecer. Quiero decirles. Que en verdad. Yo disfruto grabar mis videos. Yo soy el payaso Cailitos. El payaso más guapo de Puebla. A mí nadie me obliga a grabar videos. Yo los grabo y les cuento lo poquito. Lo mucho que quiero contarles. Pero es algo que. Que viene de aquí para. Para todos ustedes. Tengan un gran. Fin de año. Un hermoso inicio de año. Y síganse divirtiendo. No sé si me voy a tomar algunas vacaciones. Para retomar el canal. Me hacen falta unas vacaciones. Pero créanme que este año. He estado preparando. Muchas cosas. He estado preparando. Cosas especiales. Para todos ustedes. Yo soy el payaso Cailitos. El payaso. Más guapo. De todo Puebla. Adiós. Coman frutas y verduras. Ay amiguitos. Ya voy a. Me voy a desmaquillar. Acabo de llegar de un evento. Pero. Pero sentía yo la necesidad de grabar. Esto para todos ustedes. Porque ustedes fueron. Muy lindos conmigo este año. Gracias. Gracias de verdad. Por. Por acompañarnos. Gracias por. Por hacerme parte de sus eventos. De verdad. Muchas. Muchas gracias. Ya voy a. A apurar. Porque. Tengo por allá. Me tengo que apurar amigos. Me tengo que apurar amigos. Ahorita vine de. De un evento privado. Pero. Pues este. Me voy a desmaquillar. Me voy a bañar. Y. Y vámonos a la cena de él. De fin de año. Bye. Bienvenido. Tengo que apuras. Gracias por ver el video